aparte del interior no al interior es o sea es una camioneta realmente de lujo o sea mezcla la parte deportiva pero es una camioneta de lujo trae asientos de piel napa trae todo esto alcántara en los dos colores que se maneja entre este y el oscuro correcto muy elegante no y bueno aquí como eléctrico simplemente presionar y ya la curta ya está prendida tienes tu pantalla aquí de 15.6 pulgadas se supone que ya está prendida así como escuchas ya aprendió ese sonido es porque como no suena como ese eléctrico no suena para que la gente de afuera sepa que viene un coche porque pues con el de motor pues escuchas el motor no aquí no tienes un motor entonces la verdad es que alguien distraído puede no darse cuenta exactamente entonces aquí es el ruido es adrede lo emite la camioneta para alerter a la gente de afuera esta pantalla es rotatoria pero como como es una pantalla de aplicaciones aquí tú le puedes descargar facebook instagram tiktok lo que necesites disney plus no para para los niños ah pues cuando salgas de viaje ahí está el disney plus que te va a servir ah que bueno que no traje a mi mujer aquí que malo le hubiera gustado la cámara que me dices es la cámara 360 entonces cuando activas también una vuelta a la derecha de repente tienes puntos ciegos en otros coches entonces eso lo que hace es que si viene alguien ahí pues aquí lo puedes ver tu gti sabes cuánto hace de 0 a 100 como 4 y 4 segundos algo así más o menos vamos a ver aquí si los logramos entonces estás listo si va dale 1 2 como ves hasta me siente como se levanta que se quiere salir el motor como ves qué tal acelera comparado con tu gti o sea si cambia el sonido del del motor ok en que pues a veces estás acostumbrado como tal al al escuchar el rugido y todo eso pero como aceleración esto yo personalmente nunca lo había sentido en el coche algo que es muy padre en los eléctricos es que en el tema de respuesta como viste yo pise el acelerador y la respuesta es instantánea mira cortamos a 40 y le piso instantáneo te llamamos a 70 le piso y otra vez entonces en todo momento la respuesta del motor muy bien o sea porque aparte si es muy elegante la verdad es que esta camioneta y está esta marca pues está enfocada a la gente que ya también por uno que busca el tema deportivo porque esto es esta aceleración ahí hay algunos coches super deportivos que nos la dan entonces pues vivo ahí busca tener este este performance deportivo y mezclarlo con el tema de lo ecológico y ofrecer un producto pues acabados 100% de lujo no tienes aquí también todo tu piano blanco tienes tu cargador por inducción entonces es mezclar todo lo que buscas normalmente en un coche buscas deportividad buscas lujo este buscas que no contamine el logo este mucho no entonces buscas que sea rendidor en gasolina y que no te gastes una millona de gasolina si ya ahorita que la gasolina está cara y 25 pesos el litro pues no 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 de manera entonces pues es una oferta como muy holística como coche y aparte de la suspensión no la suspensión es una maravilla y él y el tema de la dirección trae la opción de hacerla sport o confort cuando estás en ciudad es mucho más cómodo que se les puede mover a ser un poco mucho pero ahorita que veo este negocio para dejarse a ninguno viene a gusto con una mano si quieres una mano esto es igual como comprar mi carro y lo que te decía de la cámara está también por seguridad está grabando permanentemente es de ver si se te atravesa alguien el semáforo que tal la dirección o sea que también una cosa es estar aquí pero en firma la manejamos siempre realmente como es la suspensión como es la dirección es de ver si no la verdad es que son yo estoy encantado con la marca es una marca padrísima digo este es el como el insignia que es la camioneta la torre de gama hay uno similar pero en sedán es un coche más o menos grande y a lo largo del año van a venir más este estas llegan ya este mes bueno está padre tiene también esta no es la caleta no nada si puedes darle sin prolongar trató un freno es rico el freno también es brutal o sea que entonces como se mide aquí se mide también se puede medir por caballos esta más o menos trae 590 caballos de fuerza por ahí ehm y la otra es que fuerza youtube te aprendes ahorita más inteligente antes porque un toque bien es de una velocidad alta o una muy baja digo la aceleración es muy importante pero más importante es el frenado ¿no? porque si no es donde empiezan los accidentes de hecho trae todo o sea trae un sistema de control crucero que se llama ADAS ¿no? que es un sistema completamente semiautomático de manejo entonces tienes tu control crucero con este sistema que es adaptativo lo que hace es que con todas las cámaras y con todos los asesores ve a cuánto va el coche de enfrente entonces pon tu vas en carretera 120 se te mete un coche solito frena y en vez de que tú tengas que empezar otra vez a acelerarte pero no lo que hace es que a la velocidad que vayas de enfrente se mantiene tú estableces a qué distancia quieres estar entonces aquí justo todo lo hace semiautomático entonces hace que la conducción sea mucho más tranquila y más agradable ¿es la primera agencia que van a meter de esta marca? es primera agencia de BYD en Guadalajara ajá y a nivel nacional de hecho vamos a ser los primeros como grupo Dalton ajá vamos a ser los primeros la verdad no porque me estén grabando si es muy buena marca eh está padre la verdad es que yo estoy convencido de que digo no por nada es el líder lugar en coches eléctricos entonces ¿cuál es el servicio que le cambian? digo hay que hacer chequeos de puntos de seguridad obviamente cambios de filtros de aire y este tipo de cosas revisión de la batería una carga lenta también a la batería como para regresarla a un estado óptimo y listo muy bien ¿cómo ves? la verdad muy padre está bonita ¿verdad? y muy elegante sobre todo perfecto pues a la orden muchas gracias hombre gracias a ti la verdad muy padre aparte de que tiene una conducción muy fácil o sea muy fácil de manejar la suspensión estaba increíble tiene una potencia muy buena o sea yo una vez bueno yo sinceramente yo a pensar de que antes la gasolina era lo que le vendían la potencia a un carro ahora me di cuenta que es más rápido un eléctrico que uno de gasolina va de otro mundo no está increíble o sea se te mueve te va a todos lados luego tienes cámaras por todos lados se te graba con todo lo que vienes hacia afuera y lo que ves hacia adentro la tecnología la verdad está muy buena ¿te crees una? sí o algo que me dicen que no la puede vender Daldon pasión por ti